Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy el Prof. Caleb. Vamos a examinar la lección del día de hoy en la plataforma Code. En la parte superior derecha, iniciamos sesión. Acuérdense, hay que utilizar su cuenta de Google con la que se dieron de alta en Classroom. En este caso es alumno nuevo. Y aquí me aparece el curso Express para Prelectores 2019, que es el que está asignado para este curso de verano. Y aquí me sale mi progreso. El día de hoy vamos a saltarnos esta lección 6. Y les voy a explicar rápido por qué. Voy a ingresar al primer ejercicio. Aquí hay un video que no es necesario verlo porque está en inglés. Entonces dice, muéveme para deletrear la palabra este. Ok, aquí sale un mensaje que dice, lo sentimos. Esta etapa no está disponible en tu idioma. ¿Y por qué dice eso? Bueno, si ustedes se dan cuenta aquí arriba dice, muéveme para deletrear la palabra este. La palabra este es una palabra en español. Y aquí abajo, del lado izquierdo, me dice encuentra la palabra east, que es su traducción en inglés. Entonces, aquí arriba me va a pedir que encuentre la palabra en español, pero aquí abajo me la va a pedir en inglés. Y en el tablero donde la abejita se tiene que mover, como ustedes ven, aquí está la palabra east. O sea, las palabras en español que nos van a pedir aquí arriba no van a aparecer aquí en el tablero, sino las palabras en inglés. Entonces, esto lo voy a dejar optativo para los que saben inglés y quieran resolverlo. Tienen que ignorar esto que está aquí. Porque aquí les va a pedir siempre una palabra en español, pero en el tablero solamente aparecen las palabras en inglés. Entonces, si quieren hacer este ejercicio, tienen que ignorar este mensaje y solo se tienen que fijar en la parte inferior izquierda la palabra en inglés. Pero si algunos no saben inglés, no hay ningún problema, nos vamos a saltar esta lección. Entonces, me voy a regresar a mi tablero y vamos a iniciar hoy con la lección número 7. Bucles con Scrat. Ayuda a Scrat a atravesar el hielo resbaladizo para llegar hasta la bellota. Bueno, aquí vamos a practicar los bucles. ¿Se acuerdan que un bucle es una instrucción en programación que me permite repetir otra instrucción muchas veces? Entonces, no la tengo que escribir tantas veces. Por ejemplo, aquí Scrat tiene que avanzar 1, 2, 3, 4, 5 bloques a la derecha. Entonces, pues ya sabemos que sigue. Hay que poner repetir y aquí ya me sale por default el 5 y después le pongo a la derecha. le damos ejecutar y Scrat ha llegado a la bellota. Bueno, aquí está un poquito más complicado. Tenemos que avanzar 1, 2, 3, 4, 5 a la izquierda y luego 2 hacia abajo. Entonces, vamos a usar dos bucles aquí. El primero para avanzar a la izquierda y después un segundo bucle para avanzar hacia abajo. Acuérdense que este botón paso nos ayuda para depurar nuestro código. ¿Qué quiere decir depurar nuestro código? Cuando hay algún error lo podemos detectar si avanzamos paso a paso. Es una manera en programación para encontrar errores. Entonces, bueno, aquí vemos que todo va bien. Todo va bien y no encontramos ningún error en nuestro código. Bueno, soy el Prof. Caleb. Espero que disfruten esta lección. Acuérdense que cuando les salgan videos si quieren verlos adelante solo recuerden que están en inglés pero si no los quieren ver no pasa nada. Yo les voy a estar dando instrucciones e indicaciones de cómo hacer las lecciones así que no hay ningún problema si no los ven. Bueno, aquí ya nos está diciendo no puedes llegar a la bellota con un solo bloque intentando usar un bucle. Bueno, ya no sabemos cómo es esta acción y esto lo hacemos así, ¿verdad? Bueno, sería todo por hoy y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Que tengan un excelente día. Gracias.